¿Cansada de las pesadas ollas a vapor? ¿De los sartenes que se pegan y se queman fácilmente? ¿De las ollas que tardan horas en cocinar alimentos? Presentamos Dual Grill de la línea Homicy. El ayudante de cocina que hornea, frita, asa y cocina al vapor. Ahora todas estas preparaciones pueden ser realizadas con un solo producto. Hace las veces de un sartén, de una olla a vapor, de un asador y de un horno. Cuatro funciones en una. El secreto radica en su diseño dual que le permite cocinar por ambos lados. Y gracias a su cierre hermético, mantiene el calor con una efectiva dispersión térmica con el cual cocinará en menor tiempo. Llama ya y te entregaremos completamente gratis este espectacular set de cuchillos de cerámica. Ideal para cortar fácilmente todo tipo de alimentos. Carnes, frutas, verduras. No uno, ni dos, sino tres cuchillos en tres tamaños diferentes. Completamente gratis con tu orden. ¿Qué estás esperando? Esta oferta es limitada para las 50 primeras órdenes.